Nos reíamos, le decíamos, qué barbaridad, qué bárbaro y qué cosas se hacen tan sorprendentes, no les dimos ninguna. Pero yo voy a leerlo porque en gran medida, digamos, un poco justifica lo que voy a defender, digamos. Dice, putas, salid de vuestra madre y grera como conejos, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea. Y perdonadme, pero lo he leído porque no estamos en hora infantil. En la capea. Ellos tenían, tanto un colegio como otro, tenían un encuentro en esta próxima semana o las próximas semanas, que lo han cancelado desafortunadamente, en donde se iban a juntar todas. Y inmediatamente las muchachas del otro colegio salieron a contextarlo. Es como si en una conversación de barra de bar yo te llamo, oye tú cabrón, y somos íntimos amigos, y eso se descontextualiza y empiezan a darnos, o a darme en este caso, concretamente a mí, todos los palos del mundo. No puede ser, no debemos permitirlo, no podemos. Es decir, hay guiños, hay códigos, hay fórmulas que vienen traduciéndose de generación en generación, de años con años, y que está sorprendido porque es muy imaginativa, la verdad es que realmente imaginativa, que es absolutamente impostada. Y ha llegado a los hiperventilados de la izquierda. O sea, en este país, y había, no sé quién, me parece que era, yo creo que era Fran, el que decía que probablemente no nos damos cuenta de que puede ser esto una respuesta, digamos, un poco el atacar, digamos, a esta situación que es una infantilada, una actuación de la gente joven y tal, una respuesta a la polémica de la ministra de la Igualdad, que esa sí que tiene, que es ministra, que es adulta y que sabe lo que dice. Quiero decir, la actitud que está tenida la izquierda y la izquierda ante este juego de niños es absolutamente hiperventilada.